Aquí vemos la casa por dentro, este es el garaje con motor eléctrico, laundry, el calentador de agua, el aire acondicionado, este es el laundry, que es lavadora y secadora, aquí tenemos la cocina, aquí está, tiene dos cuartos adelante, que se puede hacer uno para una pieza. El salto en techo, tiene piso de cerámica, esta es la cocina, el garaje eléctrico, la cocina, esta es la pieza principal, con vista a la nai, tiene una nai gigantesca, tiene una nai muy grande, tiene canado volado, esta es la pieza principal que tiene carpeta, aquí está el baño de la pieza principal, tiene los servicios compartidos, aquí está el clóset de la pieza principal, para poner el televisor, esta es la parte de atrás del patio, donde puede hacer una piscina, pues una piscina, es la casa, y aquí están los otros dos cuartos, los otros dos cuartos, con el baño auxiliar. Por esta casa piden 83.500, hay que hacerle unas reparaciones a la casa, en pintura, en baños, en pisos. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias, estamos para atenderle, para servirle.